Microsoft Azure trae en sí un componente llamado Azure Storage que se ofrece como una solución de la plataforma para el almacenamiento de escenarios de datos como tal Azure Storage ofrece un almacén de objetos que se puede escalar de forma masiva destinado a objetos de datos, a un servicio de sistema de archivos para la nube un almacén de mensajería o de colas de mensajería confiable y un almacén de tipo no SQL ¿Cuáles son las características principales que tiene Azure Storage? Dentro de las principales características es que es una solución que es durable y con una elevada disponibilidad dado que la redundancia que ofrece Azure garantiza que los datos estén seguros en caso de que ocurran errores de hardware transitorios Ustedes también podrían optar por replicar datos entre centros de datos o regiones geográficos, por ejemplo no solamente serviría para que tengan sus datos replicados de su infraestructura a la nube sino que entre nubes podemos hacer una replicación en distribuciones geográficas distantes para obtener una protección adicional, por ejemplo, frente a una catástrofe local o un desastre natural que se pueda presentar en el data center en su momento no estamos exentos de eso en realidad ojalá no pase pero podría darse ese tipo de escenarios Los datos replicados de esta manera permanecen con una alta disponibilidad en caso de una interrupción inesperada Es una plataforma segura Todos los datos escritos en Azure Storage se encriptan o se cifran mediante el servicio Azure Storage proporciona un control pormenorizado sobre quien tiene acceso a los datos Es una plataforma escalable ya que está diseñada para poderse escalar de forma masiva para satisfacer las necesidades de rendimiento y de almacenamiento de los datos de las aplicaciones que ustedes puedan llegar a alojar allí Plataforma 100% administrada controla automáticamente el mantenimiento, las actualizaciones, los problemas críticos de hardware Es totalmente accesible ya que se puede acceder a los datos de Azure Storage desde cualquier parte del mundo independiente de donde se requieran a través de protocolos HTTP o HTTPS Una de las ventajas que me gusta acá es que Microsoft proporciona un SDK para Azure Storage en distintos lenguajes de programación Es mi favorito por supuesto pues .NET pero también está Java, está Node, JS, está Python, está PHP, está Ruby, está Go entre otros lenguajes de programación así como se ofrece una API REST si lo que queremos es acceder a través de un servicio web una API REST totalmente consolidada Adicional para el proceso de acceso a Azure Storage admite la escritura en Azure PowerShell y digamos que el explorador de Azure Storage del que estaremos hablando más adelante pues puede ofrecer soluciones visuales sencillas para trabajar con los datos Ahora bien, cuáles son esos servicios de datos o tipos de almacenamiento que ofrece Azure Como ustedes pueden ver hay cuatro tipos de almacenamiento Están los blobs, los blobs de Azure que básicamente es un almacén de objetos que se puede almacenar de forma masiva para datos de texto y binarios o datos no estructurados También están los archivos de Azure que son recursos compartidos de archivos administrados para implementaciones locales y en la nube Están las colas de Azure o los CUE ¿Cierto? ¿Qué es lo que me permiten las colas de Azure? Un almacenamiento de mensajería o de colas para mensajería confiable entre componentes de distintas aplicaciones Y por último por supuesto donde están las tablas de Azure que es un almacén no SQL para el almacenamiento sin esquemas de datos estructurados Se puede acceder a cada uno de estos servicios o a cada una de estas cuentas si se usa pues su respectiva cuenta de almacenamiento ¿Listo? Cuando hablamos del almacenamiento blobs ¿De qué estamos hablando? Hablamos en sí de poder almacenar imágenes, documentos Almacenamiento de archivos para acceso distribuido, streaming de audio y video Almacenamiento de datos para copia de seguridad, restauración, recuperación ante desastres, etc. Entonces esa es una ventaja de los almacenamientos blobs Cuando hablamos de archivos pues lo que nos permite Azure Files es configurar recursos compartidos de archivos de red de alta disponibilidad a los que se puede acceder mediante un protocolo SMB o un bloque de mensajes de servidor estándar que vimos hace unos módulos atrás mediante una ruta podríamos acceder directamente ¿Qué significaría esto? Que varias máquinas virtuales pueden compartir los mismos archivos con acceso a lectura y escritura Bueno, estos son como algunos puntos claves a tener en cuenta Cuando hablamos de Quest Storage hablamos que este servicio se utiliza para almacenar y recuperar mensajes que estén en cola La cola de los mensajes puede ser de un tamaño máximo de hasta 64 kilobytes y contener millones de mensajes Por ejemplo, se usa generalmente para almacenar listas de mensajes para procesarlas de forma sincrona, mensajes de texto o elementos que necesitemos enviar de esta manera Supongamos, por ejemplo, supongamos que quiere que sus clientes puedan cargar imágenes y desea crear vistas en miniatura de cada una El cliente puede esperar a que cree las vistas en miniatura mientras se cargan las imágenes Una alternativa podría ser utilizar una cola Cuando el cliente finalice la carga, escribe un mensaje en la cola y a continuación una función de Azure recupera el mensaje de la cola y crea las vistas en miniatura Las partes de este procedimiento se escalan por separado por lo que controla mejor el ajuste para poderse utilizar El almacenamiento de tablas ahora forma parte de Azure Cosmos DB como tal y ya se ofrece toda una API para almacenar datos y tablas con rendimiento optimizado Ahora bien retomando un poco acá la documentación y viendo un poco me pasé un poco acá estamos ahora debemos hablar y es importante hablar de una consola o una herramienta que se llama el explorador de almacenamiento de Azure Cuando hablamos del explorador de almacenamiento de Azure o Azure Storage Explorer hablamos de una herramienta que es nueva es nueva dentro del proceso de administración que tiene Azure ¿Cierto? y lo que ofrece es una herramienta para administrar las cuentas y el almacenamiento en sí de Azure es una herramienta de escritorio que se instala en máquinas bien sea en Linux bien sea en Windows bien sea en Mac se descarga de manera gratuita y lo único que se requiere es una cuenta de Azure pues para poderse conectar y ver la información del almacenamiento en sí ¿Cierto? proporciona una interfaz de usuario amigable para administrar el almacenamiento de Azure donde fácilmente yo puedo copiar o importar datos en el almacenamiento o descargar o exportar datos realmente es una herramienta bastante agradable ya que pues por la costumbre de los usuarios es más fácil hacer un proceso de administración de una herramienta de escritorio que de una herramienta web cuando hablamos del almacenamiento sobre todo personas que han trabajado mucho con Linux o con Windows que están acostumbrados al manejo de archivos que están acostumbrados más que todo en Windows a un explorador de Windows para la administración de los archivos ¿Cómo podemos ver o cómo podemos descargar esta plataforma? en Azure.microsoft.com podemos encontrar un producto que se llama Ad Storage Explorer o Azure Storage Explorer esta versión pues les permite acceder con múltiples cuentas y suscripciones de Azure ¿Cierto? y lo pueden descargar bien sea para Windows bien sea para Mac o bien sea para Linux cualquiera de las versiones va a estar disponible ¿Si? ¿Qué nos va a ofrecer? nos va a ofrecer una consola como la que estamos viendo acá una consola totalmente gráfica donde podemos ver nuestras cuentas de Azure podemos ver pues nuestra suscripción de Azure las cuentas de almacenamiento que tengamos en Azure ¿Verdad? y pues dependiendo el tipo de cuenta que tenemos si es una cuenta de tipo blog si es una cuenta de tipo QE o de cola si es una cuenta de tipo tabla si es una cuenta de tipo file hoy en día pues podemos tener Azure Cosmos DB Azure Data Lake dentro de los portales de configuración y administración de la plataforma entonces voy a hacer el proceso de descarga de la herramienta y hacer su respectivo proceso de instalación observen que el peso como tal es de 86 megas no es realmente un archivo muy pesado bien entonces hago el proceso de descargarlo y se abrirá se abrirá perdón el asistente de instalación de la herramienta bien se abre el instalador vamos a ejecutarlo para iniciar el proceso de instalación de la solución respectiva muy bien aceptamos los términos de licenciamiento ubicamos la ruta donde deseamos hacer el proceso de instalación especificamos por supuesto si queremos un acceso directo en el menú de inicio vamos a decirle que sí y se inicia el proceso de instalación recuerden esta solución pues es bastante nueva lleva poco tiempo en el mercado pero nos permite tener una nueva opción una nueva forma de administración de nuestro storage o de nuestro almacenamiento en la nube de Azure ya no solamente haciendo el proceso de administración vía web que es desde el portal aquí tenemos las cuentas de almacenamiento en esta sección de paso les voy mostrando yo tengo dos cuentas de almacenamiento creadas una cuenta de almacenamiento donde tengo una máquina virtual de un proyecto llamado Buena Mesa y otra cuenta de almacenamiento de el curso SQL que estamos desarrollando justamente en este momento cierto entonces desde aquí yo tengo una opción de administración vía web donde puedo entrar a cada uno de los recursos y ver pues la cuenta de almacenamiento y ver todas las diferentes características de los servicios que se pueden prestar blobs, files, tablas, web como lo hablábamos hace un rato hacer un proceso de monitoreo constante del servicio y pues por ende poder hacer todo el proceso de instalación de nuestro Azure Storage Explorer vea que aquí tengo una opción llamada Storage Explorer Preview es una opción web también pues para poder explorar los contenedores que tengo aquí de blobs creados pues precisamente para este proyecto para estas máquinas virtuales archivos compartidos si se requiere colas tablas entonces tengo la administración y la configuración vía web pero también la puedo tener en una versión de escritorio entonces aquí ya se hizo la instalación simplemente procedo a abrir la consola para poder hacer la respectiva administración bien se abre la consola de administración de Microsoft Azure Storage Explorer observen que efectivamente aquí tengo pues algunos datos de configuración la versión que instalamos aquí fue la versión de febrero del 2019 la 1.7.0 y desde aquí pues yo puedo agregar mis cuentas de administración entonces desde aquí me dice bueno a que se quiere conectar si yo tengo una cuenta de Azure si es una cuenta de Azure China Alemania el gobierno de Estados Unidos bueno vamos a decirle que sea de Azure iniciar sesión pues para que me pida los datos de inicio de sesión listo agregamos los datos por acá y la respectiva contraseña bien esperamos la autenticación bien y me dice bueno usted tiene varias suscripciones entonces voy a quitar esta PSUGO no me interesa tenerla acá y si voy a dejar las otras dos Alberto Rivera MVP y suscripción 1 aplicamos y a partir de este momento miren que por ejemplo para la suscripción a Alberto Rivera yo tengo una cuenta de almacenamiento la veíamos hace un rato que es GR Buena Mesa y otra que se llama GR Cursos Equal que es particularmente la cuenta de este curso de esa cuenta de almacenamiento podemos ver si tenemos contenedores blobs por ejemplo tengo un contenedor blobs que se especificó para esa máquina virtual puntual y desde aquí yo puedo hacer todo el proceso de transferencia información si quiero cargar otro tipo de archivos los puedo cargar sin ningún tipo de inconveniente y hacer todo el proceso de administración desde acá por ejemplo en algún momento yo voy a requerir para uno de los proyectos que estoy trabajando tener un archivo compartido entonces desde aquí puedo agregar el archivo compartido fácilmente crear un archivo compartido para que pueda más adelante poder cargar mediante una conexión SMB o un protocolo SMB poder cargar la información que se requiere bien esta era la consola de administración del explorador de almacenamiento de Azure ahora bien ¿qué sigue? pues viene una parte que nos habla sobre la gestión de grupos de almacenamiento y en sí ¿qué es? cuando yo creo un grupo de almacenamiento este grupo de almacenamiento en sí es una serie de discos físicos que están configurados para crear un disco virtual y que sobre esto se cree la respectiva máquina virtual las oportunidades que tuvimos para crear máquinas virtuales recuerdenlo pudimos crear una máquina virtual y al momento de hacer el proceso de creación de la máquina virtual se especificó un grupo de almacenamiento ese grupo de almacenamiento me permite definir más adelante si yo quiero eliminar todo el recurso pues todo el recurso toda la máquina virtual los discos todo lo que tenga que ver con esa máquina virtual va a estar asociado o agrupada en este grupo de almacenamiento y va a ser mucho más fácil o borrarlo o sacar un backup o hacer un movimiento entre suscripciones entonces va a ser mucho más fácil hacer todo ese proceso de administración dentro de los grupos de almacenamiento por supuesto yo puedo configurar algo llamado los niveles de almacenamiento los niveles de almacenamiento que es lo que van a permitir que los datos se puedan mover de manera sencilla y silenciosa si yo tengo mi información hoy por hoy en un disco de estado sólido lo quiero mover en un disco duro rígido o al revés lo puedo hacer de manera silenciosa y transparente en alguna oportunidad cree un ambiente virtual para un cliente lamentablemente pues por temas de presupuesto inicialmente se creó con discos de estado sólido pero el cliente pues me solicitó por costos del mismo cliente que si se podía mover a un disco duro rígido por supuesto se pudo hacer gracias a los niveles de almacenamiento se hizo un movimiento de los datos que no provocó mucha indisponibilidad del servicio y pudimos mover toda la información que teníamos en discos de estado sólido a un disco duro rígido dentro del proceso de almacenamiento esto se puede configurar a través por ejemplo de Windows PowerShell o directamente desde la versión web se puede hacer el proceso de configuración bueno muy bien quiero agradecerles por su tiempo en esta sección número 2 muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta una próxima y nos vemos Gracias.